Lo que Kim Tae-Jung, también conocido como V, creó por capricho se ha convertido en una parte integral de la marca y la imagen de BTS. El impacto de Bora-Ae continúa hasta el día de hoy y se demuestra en la última colaboración de productos del grupo. El 10 de agosto, Samsung Electronics realizó el evento Samsung Galaxy Unpack 2022 y presentó el teléfono plegable de última generación, el Galaxy Z Flip 4. El púrpura se considera el color simbólico de BTS gracias a la creación de Bora-Ae por parte de V, y Samsung también ha anunciado que lanzará su nueva edición Bora Purple del Galaxy Z Flip 4, así como los teléfonos inteligentes Galaxy S22. Punto punto. Bora-Ae o I Purple You es un término acuñado por Tae-Jung durante un concierto de 2016. Dado que el púrpura es el último color del arco iris, el término transmite el amor duradero compartido entre BTS y su base de fans, ARMY. Desde entonces, el púrpura se ha convertido en el color oficial del grupo, y tanto BTS como ARMY han usado Bora-Ae para expresar su afecto mutuo. También se ha expandido más allá de una simple frase simbólica y se ha utilizado en el marketing oficial relacionado con BTS. Marcas de renombre han incorporado el tono en sus proyectos de colaboración con BTS, mientras que varios puntos de referencia se han iluminado en tonos morados en honor a BTS. No solo las marcas se vuelven moradas, sino también ciudades enteras. Esto se vio en abril de 2022 cuando Las Vegas se convirtió en Bora-Ae durante la duración de los conciertos Permision 2 Dance Sonestas de BTS en la ciudad. Tae-Jung es conocido por las ideas creativas que ha incorporado en numerosos conceptos, actuaciones y programas de variedades de BTS, y sin duda no será la última vez que veamos el efecto dominó de su influencia y originalidad en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!